Realizamos la segunda entrega de testimonios empresariales de la Cámara de Comercio de Buga. En esta oportunidad visitamos la empresa AgroGrain S.A., cuya planta de producción está ubicada en la carrera 18 con calle 14 de Guadalajara de Buga. Conozca la historia de esta empresa pujante. Guadalajara de Buga no solo es un municipio que se destaca por su fervor religioso, arquitectura y turismo. También es sede de grandes empresas industriales, como es el caso de AgroGrain S.A., dedicada al procesamiento de productos de origen agrícola derivados de la industria de la trilla y molinería de maíz. AgroGrain es una empresa comercializadora. Inició actividades en el 2002 y se dedicó básicamente a la intermediación y comercialización de granos y tortas de soya y harinas. AgroGrain S.A. en el año 2007 adquirió el terreno en el que funcionaba el antiguo IDEMA, sitio en el que hoy se encuentra la planta de producción. La planta se inició el montaje en el 2008, mediados del 2008 y hacia finales del 2009, principios del 2010 tuvimos oportunidad ya de empezar a distribuir productos elaborados directamente, en el caso de los trillados de maíz, de maíz blanco y amarillo, gris de maíz, sémolas y harinas zootécnicas. Desde su creación, esta empresa está en constante crecimiento, siempre en busca de mejoras técnicas y tecnológicas que le permitan aumentar la productividad, disminuir costos de producción y aumentar ganancias, brindando garantías, inocuidad y calidad en sus productos. Para ello, ha encontrado en la Cámara de Comercio de Buga un aliado estratégico. El acompañamiento de la Cámara de Comercio de Buga en los programas de innovación tecnológica son de impacto y han impactado de manera positiva el desarrollo operativo estratégico de la empresa. Ha habido otros acompañamientos en el tema de eficiencia energética, en fábricas de productividad, que han sido también igualmente importantes para mejorar eficiencias de proceso, disminución de costos. Es de destacar que en todos estos procesos, la empresa ha involucrado activamente a todos sus colaboradores del área de producción, mantenimiento y logística. La empresa Agrogradín ha venido con el correr del tiempo desde el año 2009, desarrollando una cantidad de proyectos y de mejoras en productividad y con ello nosotros hemos tenido una participación muy activa como grupo de trabajo. Somos un equipo que integramos proyectos y maquilamos todo con producción, mantenimiento, logística, las mismas oficinas. Entonces, somos un grupo de trabajo muy unido. Principalmente, el primer proyecto liderado por Colciencias nos permitió tener nuevas alternativas en nuestro proceso de trilla, en el que se implementaron unas mejoras técnicas propiamente en las pantallas de nuestros equipos y esto nos permitió mejorar la extracción de los subproductos de la línea. Adicionalmente a eso, se hicieron unos nuevos desarrollos de productos, lo cual nos va a complementar, se está trabajando en ese proyecto, para poder dar un mayor aprovechamiento a los subproductos a través de la generación de valor de esos subproductos en un producto de línea terminada. Entonces, eso ha impactado en la rentabilidad y en la permanencia del negocio. Hemos vuelto, con variedades blandas, a trabajar casi en los estándares de las variedades duras de maíz. Eso, con el acompañamiento de la Cámara de Comercio, la capacitación permanente del personal, se han logrado disminuir esas brechas de generación de sus productos. La implementación de los conocimientos adquiridos en las capacitaciones ha impactado positivamente en las ganancias económicas de la empresa. Estamos hablando de que un salvado en variedades blandas está en el orden del, o estaba, en su momento, antes del proyecto de innovación, en el orden de los 45%, hoy estamos hablando de un 35%. Cuando hablamos de eso, 10 puntos pueden significar 5 mil pesos por tonelada por punto. Esos son 50 mil pesos por tonelada. Y 50 mil pesos por tonelada en las toneladas que estamos trillando actualmente, que puede ser entre 2 mil 500 a 3 mil toneladas, puede verse el impacto a favor en todo este proceso de mejora en los procesos de producción. Nos complace poder facilitar a los empresarios de nuestra área de jurisdicción la participación en programas tan significativos. En este caso, AgroGrey, una empresa de nuestra jurisdicción, ha tenido la posibilidad de vincularse a diversos espacios y programas en la Cámara de Comercio, como el programa de Evolución a tu Empresa, el Comité Ambiental Empresarial, protocolos de servicio al cliente. Y, en este caso, en el programa Fábricas de Productividad, participó en una de sus líneas, la cual tuvo la oportunidad de fortalecer con unos indicadores concretos que han mejorado muchísimo y que le contribuyen al fortalecimiento de la empresa. La invitación es a que el empresario vea todos los beneficios y las bondades que salen de estos programas de capacitación. La verdad es que son de amplio impacto. Nosotros hemos participado en no menos de cuatro de estos proyectos con las Cámaras de Comercio, la Cámara de Comercio de UGA, y la verdad los resultados están a la vista. AgroGrain S.A. es una empresa generadora de empleo y desarrollo que, además de su moderna planta en Guadalajara de UGA, también cuenta con sedes administrativas y comerciales en Medellín y Bogotá.